La carrera de animación digital posee una licenciatura en animación digital que es la única en la región. Esta licenciatura permite al estudiante una vez titulado poder optar a un magíster o un doctorado de acuerdo a su línea de especialización. La carrera contempla dos menciones o líneas de profundización, una en realidad extendida que tiene tres asignaturas y una mención también en videojuegos que permite al estudiante poder conocer e introducirse en el mundo de los videojuegos. Desde el año 2017 generamos el proyecto de Geek Power dentro de la Universidad Viña del Mar para poder brindar el aporte en cuanto a lo que es la cultura y la diversidad de los videojuegos. Uno de los puntos claves también para el diseño es el trabajo de Unity como lo viene siendo con Hollow Knight. Veíamos el desarrollo grande dentro de la industria y la importancia de la animación digital en las transiciones también como lo viene siendo en el diseño propio para la interacción con el videojuego.